Hola, soy Chema Aguirre, fisioterapeuta, y hoy vamos a hacer una técnica muscular para la epitrocleitis a la que le vamos a añadir una técnica facial. La técnica muscular para la epitrocleitis iremos desde el primer anclaje sin tensión por encima de la flexura de la muñeca, a partir de ahí lo ponemos en máxima tensión y vamos a dirigir el vendaje hacia el tendón común de los flexores. Anclaje final sin tensión y una vez que lo tenemos realizado podemos colocar una tira facial que contrarre este defecto de tracción. Lo que hacemos es el anclaje sin tensión justo por debajo, aproximadamente aquí, soltamos la venda, y ahora lo que haríamos es ir dando pequeños tironcitos llevándonos la tira en el sentido contrario a la restricción. Una vez que está hecho, activamos y ese es el vendaje para la epitrocleitis. Gracias.